hola hoy vamos a jugar un juego de roblox que se llama la encuesta que una vez ya lo jugué hoy lo voy a jugar y es éste es éste que lo vamos a jugar porque se me dio mi gana y punto porque hace meses pasado se me salió casi media alma comenzar la encuesta hecha por no sé qué a la bestia se actualizó el roblox febrero 23 febrero 23 2024 comenzar la encuesta sí wii son las 11 35 no tienes muchas responsabilidades no prendí la luz mira el de esta fan con su entorno no sé le voy a poner sí y justo ahí eran las 11 35 sabes dónde estás sí pues en mi casa a la bestia a este alguna de sus teniendo un ataque sí te encuentras cuestionando la existencia pues sí crees que hay un dios sí sí hay un dios estás respondiendo estas preguntas por libre albert no sé qué es eso estás seguro sí sí te sientes como dentro de la habitación bueno ahorita no estoy en mi cuarto sino que estoy en el cuarto de mi mamá pero sí si se apaga las luces te dirías miedo sí a la bestia a la bestia a su bestia a su bestia no más alguna vez me has encontrado sí a la bestia qué pedo qué pedo digo has encontrado tu escritorio no bueno el de mi cuarto no pero menos abre la carpeta en tu escritorio nooo estas son mis fotos pues sí te reconozco quién me tomó fotos sí quién me tomó fotos si desaparece alguien me vendría a buscarte sí mis papás o mis conocidos o alguien está solo aquí en mi casa arriba sí pero debajo te voy a poner sí porque el juego es de uno si gritabas alguien te escucharía sí por los que viven en mi casa mis papás y me dan una tunda con eso es para la persona que está detrás de sí ahhhh ah ya a su bestia no no estoy solo me asustaste no me lleve tremendo susto son tus sentimientos reales y no son programados uy nada yo voy a poner que hay significado para la vida ¿Alguna vez has oído hablar de me? ¿Quién es mi? No, lo voy a poner no porque no sé quién es me ¿Qué sabes quién eres? Sí Si te dijeran la verdad sobre tu existencia, ¿no negarías con la esperanza de tener una mejor? No ¿Fuerdas, Montaigneve? Sí, o sea, sí me llaman en el blog Cuando te hago preguntas si realmente estás respondiendo Si pudieras probar que no eres sensible, ¿cómo estarías como si o nada? Te voy a poner que sí ¿Quieres saber la verdad? No Gracias por responder a las frutas de este encuentro, ¿puedes volver a dormir? ¿Cómo me paro? ¿Estoy sentada? Ah, ya Acá Me expulsaron Bueno, no lo sé, el video duro bien poquito, pero Yo creo que muy noche voy a subir un video así de Salándole a los fombos implantes con el caso Uno en la aventura dos Esperen Aquí ya estamos porque me metí para que les muestre en qué parte voy Voy en el nivel siete del tejado en la aventura dos Porque ya me pasé toda esta aventura Y Solo me faltan estos niveles Bueno, chavos, ahorita subo el video Despasándome el nivel siete Bye Chau